Saludos y bendiciones, les habla Moira Victoria, clarividente y guía espiritual. Como siempre les doy las gracias por su presencia acá, gracias por compartir, gracias por formar parte de este canal de Moira Victoria, que también es su canal, y a todas las personas que no se han suscrito, que lo hagan para que estén recibiendo estos videos, y cuando hay un video nuevo, reciban la notificación de que tienen un video nuevo. También los que están suscritos, pues que chequeen sus campanitas, a ver si están activados, porque hay muchos que están desactivados y es muy bueno chequear si su suscripción está activada. Si me necesitan para algo, Moira Victoria les puede ayudar en algo, quieren una consulta espiritual conmigo, una lectura de tarot, quieren averiguar algo, tienen algún problema que sale de sus manos y no saben qué hacer, no saben cómo ayudarte, me pueden buscar en la página web que es www.moiravictoria.com. Aquí siempre les dejo el enlace debajo de estos videos para que puedan también solamente hacer un clic y van a nuestra página web para que tengan más información, cómo pueden comunicarse conmigo. Por ahora vamos a seguir con nuestro tema de hoy. Hoy les ofrecí que vamos a hacer un ritual que es sencillito, con mucha fe, con mucho amor, para pedir paz para el mundo entero y paz en nosotros mismos también. Recuerden que nosotros también somos un mundo, formamos un mundo, todos nosotros tenemos nuestro propio mundo. Así que vamos a hacer un ritual para estos días y va a ser por nueve días. Después de estos nueve días que se hagan en este mes de junio, lo pueden hacer tres días a principios de cada mes hasta que finalice este año. De esta manera estarán protegidos, se sentirán bien y van a estar muy bien. Así que lo que vamos a usar para este ritual es una copa de agua como esta, así agua clara que esté limpia. Esta copa la vamos a cambiar todos los días cuando vamos a hacer nuestro ritual. Por el momento, el que quiera hacer este ritual ahora mismo y quiere empezar por nueve días lo puede hacer. Es muy importante para su propia protección y para pedir por la paz del mundo, por la paz de este planeta, para aquellas personas que están sufriendo también, con todas estas situaciones de guerras, de estos problemas que tienen. Todo problema trae un dolor, trae también un sufrimiento. Y vamos también a pedir por todo el sufrimiento de todas las personas, de todo el mundo en general. Por eso se llama ritual para pedir paz para todo el mundo. Así es que vamos a ocupar una copa de agua bien clarita, así como esta. Y quiero pedirles que busquen una piedrita de cuarzo blanco. Puede ser este cuarzo así, puede ser una piedrita de este tamaño también, o más pequeña. La cosa es que tiene que tener un cuarzo blanco, este ritual, y lo ponemos adentro de la copa. Cualquiera de las tres que yo escoja ahora, usted puede tener cualquiera de ellas, y la pone adentro de la copa de agua. Una vez que está dentro de la copa de agua, vamos a encender una velita blanca. Puede ser este tamaño, puede ser una velita de este tamaño también. No tienen que poner nombre ni apellido de nadie, porque estamos haciendo un ritual para pedir por la paz del mundo de nosotros mismos, ya que les digo que nosotros somos también un mundo. También puede ser una velita pequeña, como esta que tengo acá, que son de estas que se usan así, que las ponemos con aceites y con rituales. Puede ser esta velita, cualquier velita que sea blanca. No importa qué tamaño es, y usted pone una velita blanca. Lo que vamos a hacer es poner el cuarzo adentro de la copa de agua. Buscamos en una Biblia también el Salmo 34 y el Salmo número 8. Vamos a rezar cerca de la copa de agua. Vamos a rezar el Salmo número 8 y vamos también a rezar el número 34. Y vamos a pedir a nuestro Padre Jehová por la paz, por la tranquilidad del mundo y por la paz de nosotros mismos también, y para que este planeta Tierra también esté mejor cada día. Para que cesen las violencias, para que cesen todos estos desastres naturales. Y bueno, todo aquel que haga este ritual sabe que se está poniendo en las manos divinas de Dios y en las manos de todos los seres de la luz, de los ángeles, de los arcángeles y también de nuestra Madre Celestial, la Virgen María. Así es que todo aquel que quiera ayudarse por sí mismo y ayudar a los suyos, haga este ritual. Algunas veces somos un poquito dejados, un poquito lentos y no nos ponemos para las cosas más que para los que nos conviene. Si hacemos un ritual para traer el dinero, lo estamos haciendo. Un ritual para el amor, lo estamos haciendo. Un ritual para correr al vecino, lo estamos haciendo. Pero muy pocas veces tenemos la voluntad de hacer un ritual como esta clase que vamos a pedir por la paz del mundo. Recuerden que les he dicho siempre que todo lo que pedimos para otras personas de bienestar también viene multiplicado y triplicado para nosotros mismos. Así es que sacar un ratito de tiempo en cualquier momento del día y hacer este ritual por nueve días seguidos en este mes de junio. Estamos haciendo algo bueno y sembrando también algo bueno. Así es que les pido por favor que saquen un ratito de su tiempo y hagamos este pequeño ritual con este cuarzo blanco adentro de la copa de agua y luego encendiendo una vela de color blanco para que podamos así tener esta luz y orar con el Salmo 8 y el Salmo 34. A la final que ya hemos hecho este ritual, vamos a poner esta agua en algún lugar de una planta, en las raíces de un árbol porque es así y luego vamos a guardar el cuarzo para otro día. Cuando ya hemos terminado los nueve días, este cuarzo mismo lo van a guardar ustedes como un amuleto propio para que lo carguen. Estamos pidiendo por la paz del mundo, pues vamos a protegernos nosotros mismos. Ese mismo cuarzo que ya está cargado, que está rezado con estos Salmos 34 y número 8, busquen una bolsita, lo empacan ahí, lo cargan. Lo pueden cargar en su vehículo, si trabajan en su vehículo, lo cargan en una cartera, lo pueden cargar en su bolsillo, en donde quiera lo cargan para que lo vuelvan a usar el próximo mes a hacer el mismo propósito. Por ahora lo hacen nueve días en este mes de junio. Después lo pueden hacer por tres días y por nueve días también. Eso ya es voluntad de cada persona de acuerdo a su tiempo y a lo que quiera hacer. Pero si lo hace tres días, ya es bastante para pedir por la paz del mundo. Y si lo hace nueve días, todavía mucho mejor. Para mí siempre los novenarios son muy importantes. Toda novena es muy buena. Así que lo pueden hacer por tres días en el próximo mes, o lo hacen nueve días también en el próximo mes hasta que finalice este año 2018. Luego ya les diré otro ritual para el próximo año con Dios adelante, que tenemos vida para seguir haciendo más rituales, pidiendo para la luz del mundo, para la paz, para la armonía, para que haya también más tranquilidad en nuestro planeta Tierra. Este es un ritual muy sencillo que les traigo. Ya saben que después ponen el agua en una planta, en las raíces de un árbol, y otro día cuando van a hacer su ritual de nuevo, agua limpia, el cuarzo adentro del agua, y una velita nueva, para que no me pregunten que si con la misma vela van a hacerlo todos los días. Es una vela diaria hasta que se termine. Lo que sobra de la vela también lo ponen en una planta o en las raíces de un árbol. Es así tan sencillo, con una Biblia en mano, y el Salmo 34 y el Salmo número 8. Es muy importante contribuir y pedir, aclamar por nuestro planeta Tierra y para todo el mundo en general. Hoy también quiero compartir, me siento muy contenta, muy alegre con muchas personas que me llaman y me cuentan que maravillosos están, con una fragancia que les ofrecí hace unos días atrás. Aquí la tengo anotada para que no se me vaya a olvidar. Quiero recordarles para los que no han hecho esta fragancia, que la hagan. Es una fragancia que se llama Doble Buena Suerte, Doble Atracción de Triple Usos. Es una fragancia que está hecha de tabaco, de café, de cacao y de ron de coco. Esta fragancia le está trayendo muchas cosas buenas a las personas. Muchísimas personas me llaman a diario y están encantadas con la fragancia, porque dicen que les va muy bien. Son también recetas de mis seres y vienen con el sello de mis espíritus. Así que por eso yo siempre les digo, hagan las cosas, porque yo sé que les va a traer mucho bienestar. Y ya ven esta receta de este ritual, de esta fragancia. Lo pensé mucho para traérselo, porque como era una mezcla de café, de cacao y todo eso, me dije, algunos no van a querer hacerlo porque no les gusta el olor a café, no les gusta el olor a cacao. Sin embargo, todos los que lo han hecho están muy contentos y yo me siento muy contenta de poder contribuir a su bienestar y traerles cosas que de verdad les sirven. Me traerles rituales, recetas, fragancias, todo lo que les puede servir. Así que pónganse para las cosas y aprendan. Que Moira Victoria les está trayendo buenos videos con buenas cosas y con el sello de mis seres para que sí les trabaje y les vaya bien. Muchas personas han cambiado su vida viendo los videos y muchas personas se han ayudado haciendo los rituales también. Yo se los agradezco de todo corazón y sigan practicando cada ritual que les traigo. Y este ritual para la paz del mundo, yo quiero que lo hagan, porque se van a enriquecer de manera espiritual. Porque cuando ustedes hacen algo bien para ustedes, también lo están haciendo para la humanidad. Y cuando la humanidad está recibiendo un bien de nosotros, también viene duplicado y multiplicado ese bien para nosotros mismos y para nuestras familias. Hay que contribuir repartiendo bienestar. Por eso yo les digo acá en estos videos que recomienden estos videos, que le digan a sus amistades, que le digan a sus familiares, para que seamos una cadena repartiendo bienestar. Yo les traigo estos videos y ustedes por otro lado, están también repartiendo con otras personas. Y también no dejen de suscribirse en el canal. Este canal de Moira Victoria, que también es su canal, es un canal de orientación espiritual y que les trae muchas cosas buenas para que ustedes también puedan aprender más y saber más. Recuerden que si me quieren contactar para alguna situación o para una consulta personal, algo que quieran hacer, visiten la página web, que aquí siempre les dejo el enlace bajo estos videos. Y también pueden tener más información, los números de teléfono, todo lo que necesitan para comunicarse con Moira Victoria. Esta es la servidora de cada uno de ustedes. Y de esta forma también, si me llaman, no les podemos contestar porque estamos ocupados. Dejen su mensaje. Si no dejan mensaje, no les podemos contestar entonces. Tienen que dejar su mensaje, así llamen de donde sea, dejen su número de teléfono y dejen su mensaje. Y bueno, les digo a todos, gracias por estar aquí. Me honran con su presencia. Seguiremos con Dios adelante trayendo más videos, ya sean predicciones o ya sean rituales, hechizos, todo lo que yo pueda traer para su bienestar. Les habló Moira Victoria, Clarividente y Guía Espiritual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!